Hola a todos, después de un tiempo de no subir crepastas el día de hoy te traigo la historia de Chernobyl, espero que te guste. Desastre en Chernobyl. El accidente de la central nuclear de Chernobyl se produjo el 26 de abril de 1986. Fue la mayor catástrofe nuclear de la historia. La explosión tuvo lugar en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernobyl, situado a solo 120 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev, cerca de la frontera con Bielorrusia. En aquella época, la central nuclear de Chernobyl era una de las más grandes del mundo. Estaba dedicada a un programa militar estratégico del ejército soviético. El accidente ocurrió debido a la coincidencia de varios factores. Además del hecho de que el reactor no tuviera un sistema de seguridad actualizado, tenía un bajo nivel de automatización. En la fatídica noche del 26 de abril, había un experimento en marcha, el cual debería haber probado la gama inercial de la unidad turbogeneradora. El sobrecalentamiento del combustible causó la destrucción de la superficie del generador. A las 1.24 de la madrugada, hora local, entre 40 y 60 segundos después del comienzo del experimento, dos grandes explosiones se produjeron. Según algunos expertos, hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema automático de seguridad por tan solo dos segundos. Esto debería haber frenado el sobrecalentamiento del turbogenerador. El vapor liberado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón del reactor, que pesaba 1200 toneladas. La segunda explosión tuvo lugar solo entre 2 y 5 segundos después de la primera. En el reactor entró el aire del exterior e hizo que el vapor de agua se mezclara con grafito fundido. Según varias investigaciones independientes la primera explosión era de tipo químico, pero la segunda tuvo más bien las características de una explosión atómica de 0,3 kilotones, como si hubieran explotado 300 toneladas de TNT. Esto se debe sobre todo a que los neutrones libres empezaron a arder en el aire exterior. Según los testigos, la primera explosión tuvo un brillo rojo y la otra azul celeste, después de esta se pudo observar el hongo atómico encima de la central nuclear. La investigación sobre la catástrofe fue concluida con la afirmación que el personal no siguió las normas de seguridad. El accidente nuclear de la central Leninby tuvo un gran impacto sobre los parámetros de seguridad, no solo en lo que se refiere a las centrales nucleares en otros países, sino también a toda la actividad humana. Por desgracia, hoy en día podemos confirmar que desde un reactor roto y sobrecalentado de la unidad 4 de la central de Chernobyl, comenzó a filtrarse la radiactividad que desencadenó una inmediata y masiva. De las áreas tanto próximas como lejanas, el desastre nuclear también fue una coincidencia. El reactor debería haber sido cerrado antes del experimento. Sin embargo, el cierre se aplazó durante 9 horas debido a las próximas celebraciones del día 1 de mayo y a la electricidad necesaria para cumplir con el plan de producción. Este retraso produjo que el experimento se llevase a cabo durante otro turno de trabajadores diferente de aquel que lo había preparado. El turno de noche estaba compuesto por operarios menos preparados para conducir el experimento. Víctimas del accidente Los hechos, el accidente en sí y luego las consecuencias del mismo componen el número de víctimas de Chernobyl. Por supuesto, las víctimas directas fueron en su mayoría los trabajadores de la planta, así como los bomberos, que recibieron dosis letales de radiación. La mayoría de las víctimas directas están enterradas en el cementerio mitino en Moscú. Cada cuerpo está conservado en un ataúd de hormigón, debido a su alta radiación. La contaminación radiactiva se difundió principalmente a la ciudad cercana de Pripyat. Esta ciudad fue construida para los trabajadores de la planta nuclear a sólo 3 kilómetros de la planta de energía nuclear. Durante todo el día después del accidente, los funcionarios del estado no advirtieron a los 50.000 habitantes acerca de la amenaza de la contaminación radiactiva. Tampoco se les proporcionó pastillas de yodo que ayudan contra la radiación. El accidente de la planta nuclear hizo que el nivel de radiación excediera los niveles naturales en miles de veces. La evacuación de Pripyat tuvo lugar el día después, la tarde del 27 de abril de 1986. A los habitantes se les permitió coger sólo lo imprescindible y se les prometió que regresarían 3 días más tarde. En el momento en que fueron evacuados, fueron todos expuestos a grandes cantidades de radiación. Oficialmente, el desastre de Chernobyl afectó a las vidas de unas 600.000 personas. Los documentos oficiales dividen las víctimas de la radiación en varias categorías. Por ejemplo, el grupo más grande es el de los 200-240.000 liquidadores, equipos de rescate, los soldados que hicieron los trabajos de descontaminación, bomberos, así como oficiales de policía. Por otra parte, está el grupo de cerca de 116.000 habitantes de las zonas contaminadas cerca de Chernobyl. Otras 220.000 personas fueron evacuadas después de los territorios contaminados de Bielorrusia, Ucania y Rusia. Sin embargo, alrededor de 5 millones de personas siguen viviendo en las zonas contaminadas actualmente.